Y los nuevos yacimientos que se han encontrado, que usted nos acaba de decir, ¿qué tipo de petróleo es? En su mayoría es crudo ligero, lo cual es muy bueno porque tenemos un déficit de crudo ligero, sobre todo para dos razones. Uno, para las mezclas que se exportan, para la mezcla mexicana, para lograr un crudo que es el que más demanda el mercado norteamericano, con 21 grados API, se requiere mezclar crudo ligero con crudo pesado para lograr este tipo de petróleo y por el otro para nuestro Sistema Nacional de Refinación, que requiere mucho crudo ligero. Entonces, todos estos campos que estamos viviendo aquí, en su mayoría, 95 por ciento de ellos es crudo ligero, lo cual es una muy buena noticia. ¡Gracias!